A ver, ya que tenemos el permiso, la autorización de Julio Cerroa, creo que sería importante desde ya dar a conocer, pues, no solamente este segmento en el que buscan limpiarse la jeta, no solamente Ciro Gómez Leiva, sino esta encuestadora. ¿Cuál es la encuestadora, Toño? México elige, ¿es la encuestadora o cuál es la encuestadora? Una es México elige, la otra se llama Rubrum, Rubrum y México elige, pero las dos están vinculadas, ambas están, según publica, según ha investigado Julio Cerroa, al diputado panista Luis Alberto García Lozano Vicente. Y que estarían trabajando por abajo de la mesa con Xochitl Gálvez. Por ahí alguien con muy mala entraña me dijo que cuando me iba a trabajar con Omar García Harfush o con Mario Delgado. No sé a qué se refieran. Así decían de las relaciones que supuestamente tenemos para trabajar con tal o cual político. No somos iguales. Y precisamente, Toño, si me permites, vamos a proyectar para la audiencia de Sin Censura estos audios que son verdaderamente importantes para entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto interés? No, no solamente de Ciro Gómez Leiva, sino de estas encuestadoras de seguir empujando la aspiración desde la oposición de Xochitl Gálvez. ¿De a cuánto? ¿De a cuánto, señores? Escuchen. Otro tema, y hay que decirlo, para nosotros México Elige siempre ha sido Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano en la dirección. Aldo Campuzano está trabajando para la campaña de Xochitl Gálvez desde hace un mes. No, hace alrededor de dos meses, un poco más de dos meses, hubo alguna oferta por parte del equipo de Xochitl Gálvez para Aldo Campuzano en el tema profesional. Aldo Campuzano es también un consultor político y él de manera personal toma esta decisión de separarse del tema de las encuestas y de México Elige y formar parte del equipo. ¿Cómo le decimos a las personas que nos están escuchando que uno de los directores de México Elige está trabajando para Xochitl Gálvez y los resultados son neutrales, son objetivos? Bueno, una cosa, ahora sí es una cosa y otra cosa, otra cosa. En el tema de la encuesta, el tema de la injerencia de cualquier otra persona no es predominante ni preponderante. Hay un equipo de trabajo que profesionalmente hace el levantamiento, hace la cuestión de los cálculos y sobre eso es donde nosotros trabajamos. Ninguno de los dos ingerimos directamente en el tema de la encuesta. ¿Hizo esta encuesta? No, no. Aldo ya no tiene, de hace dos meses, dos meses pasaditos, Aldo ya no tiene ningún tipo de injerencia en el tema de las encuestas de México Elige. Quienes no quieran creer eso no lo van a creer. Van a decir, a ver, sí, es el dueño de la empresa pero no participa en la encuesta. Insisto, es un tema ya de operación de la propia encuesta y no habrá ningún tipo de injerencia ni de opinión en el tema de la encuesta de México Elige por parte de Aldo Campuzano. Es una decisión que se ha tomado de esa manera. Él profesionalmente tomó ese camino y pues así es la decisión que se ha tomado. ¿Y tú? Dentro. Yo seguiré al 100% con México Elige y pues haciendo el trabajo. ¿Tú estás participando de alguna manera con Xochitl Galo? No, de ninguna manera, no. ¿Con Claudia Sheinbaum? Tampoco. Vamos a ver este cuadro ya con los datos de México Elige y para pasar a otras preguntas. Lo hemos dicho, lo hemos dicho desde hace más de un año. Seguimos en esto. Hola, Sergio. Bueno, pónganle pausa, por favor, don David, pónganle pausa. Escuchaban en este diálogo, en el programa de Ciro Gómez Ley Batoño, a Sergio Zaragoza, director de México Elige, diciendo que su socio es el que estaría trabajando ya de lleno en la campaña de Xochitl Galvez, pero que él, que él no, que él sigue en México Elige. Por eso es tan importante el enlace que vamos a hacer con Julio Cerroa más adelante, porque se han filtrado estos audios en los que queda establecido que no solamente su socio, sino que Sergio Zaragoza, el director de México Elige, estaría metiendo la mano para favorecer a Xochitl Galvez. Y esto es revelador, Toño, querido Antonio Ruiz, porque dice este señor, Sergio Zaragoza, que él está enfocado en México Elige y que se dedica exclusivamente a hacer los estudios de opinión. Miente, miente, miente en radio y televisión a nivel nacional, con qué autoridad moral, con qué credibilidad esta empresa puede seguir publicando sus sondeos, sus encuestas, sus estudios de opinión, si no son honestos, querido Toño. No, y el tipo tiene un cargo verdaderamente indignante, fíjate, se autodenomina experto en campañas digitales, inteligencia electoral y marketing digital político, ¿no? Imagínate tú, ese es el cargo que le ponen ahí en su empresa, en México Elige, en una lavada de cara terrible de Ciro Gómez Leiva, que desde ayer exhibíamos aquí en Sin Censura. Yo quiero insistir, ¿eh? Aquellos personajes que están defendidos por el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, habrá que cuestionarlos. Hay de ellos, de los que sean defendidos por Ciro Gómez Leiva, o sean atacados por él, bueno, pues a lo mejor pasarán el panteón de los héroes, ¿no? En definitiva. Pero si ya fue hasta el acuerdo de los malandros en Radio Fórmula, y como él mencionas, en otros espacios también televisivos, a decir que, pues, no importa que el dueño, su socio de México Elige, esté en la campaña de Xochitl Galvez, esto es aparte. Es hasta tratar de burlarse de nosotros como mexicanos. Es hasta, no sé, ¿no? Es decir, es como si yo dijera, este, de pronto tú y yo, Vicente, estamos, yo no soy dueño de Sin Censura, ¿no? Pero somos amigos, somos socios, somos los dos conductores de este espacio, ¿no? Y de pronto, ahí sí, ¿no? Yo me voy a trabajar directamente a la campaña de Claudia Sheinbaum, y tú empiezas a dar una bola de encuestas en las que va ganando Claudia Sheinbaum, y te preguntan, oye, pero, pues, ¿qué no tu amigo Toño, socio, que trabaja ahí en Sin Censura, que es conductor, no trabaja ahí en la campaña de Claudia Sheinbaum? Pues, ¿qué dirías, no? Pues, y luego las encuestas, ¿cómo vamos a creer en estas encuestas? De verdad, estos cuates creen que somos estúpidos, lo creen desde que nos pusieron a Xochitl Gálvez como candidata, apostándole a la más chistosa, entre comillas, ¿no? Tratando de, pues, pensar que los mexicanos somos estúpidos, y nos vamos a ir siempre con este tipo de personajes televisivos, ¿no? Pero, pues, la gente se está dando cuenta de este tipo de circunstancias, sí. Y no es muy bien recibido, yo creo que ya ni siquiera en los medios de comunicación corporativos, ¿eh? Bueno, pues, después de la cromada que le da Ciro Gómez Leiva a este directivo de México Elige, esta encuestadora, que es la favorita del vocero de Los Malandros, Ciro Gómez Leiva, después de que le permite mentir abiertamente, quiero que escuche este audio que se filtra de este personaje que se llama Sergio Zaragoza, que ya no es solo director de México Elige, sino operador de Xochitl Gálvez. Escuche. Hola, Sergio. Gusto saludarte, un feliz domingo. Bueno, pues, lo prometido es deuda, Sergio, sobre esta reflexión alrededor de esta solicitud que hace Xochitl Gálvez de hablar conmigo. Bueno, yo estoy puesto, solo pido un asunto que es muy relevante para nosotros, que sea público, que no sea una cosa en lo oscurito, ni que sea una cosa privada, sino que lo que ella quiera decirme, pues me lo diga claramente en público, lo que ella piensa que se debe hacer, lo que ella considero que puede ser una solución para México, o las cosas que ella traiga en su cabeza que quiere platicar conmigo. Entonces, yo te digo que acepto siempre y cuando sea en público, siempre y cuando sea frente a los mexicanos. Y bueno, tú me conoces muy bien, Sergio, de años atrás. Así me he manejado las cosas siempre claras, transparentes, ante todos los ciudadanos. Te mando un abrazo. Gilberto, de entrada te digo que creo que no habrá problema. Xochitl es prácticamente del mismo cuño tuyo en el sentido de hablar de frente, nada en oscurito. Es una mujer muy charpa adelante, muy valiente. Y que no oculta nada. Entonces, la veo bien el tema. Le paso yo tu recado. Y ya sea que le pase tu teléfono y ya se pueden recuerdo ustedes. O si sigo intermediario, si así es, pues con mucho gusto sigo la intermediación. Pero lo más seguro es que sea para adelante. Ya te confirmo yo o directamente ella. Muchas gracias, Gilberto. Que tengas un feliz domingo. Bueno, buenos días. Bien, ¿y tú? Gracias a Dios. Muy bien, Sergio. A tus órdenes. Bueno. Oye, Gilberto, hable con la señora. Me dice que por el tema ahorita de lo que está ahí en el frente, le gustaría más en esta etapa ver si puede platicar contigo en persona. Ella está en Monterrey el día lunes. Y que ya cuando ya se tenga el proceso ya de frente y que se defina el candidato, que hasta ahorita pinta mucho que va ella a encabezar ese asunto, que entonces sí se podría ya ver el tema de una plática pública, ¿no? Ya para la esposa. Si todo eso perdiera, le gustaría primero platicar contigo, pues. No, Sergio. Pues yo, mira, con mucho respeto y todo. Esperamos. O sea, esperamos a que ya se defina y que pueda ser público. Porque, pues bueno, ese es mi principal arrastre con la gente y el que todo lo manejo abierto, público. Y no quisiera que se fuera a malinterpretar, tanto para ella como para mí, una reunión privada. Entonces, esperamos, Sergio. Bueno, ok, Gilberto. En ese tema, entonces, le vamos a tomar. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Pues aquí le va a Sergio Zaragoza. Eres un cogupto. Porque, o cómo lo entiende uno. ¿Es intermediario entre Gilberto Lozano y Xochitl Galvez? ¿O es encuestador, director de México Elige? ¿O es colaborador de Ciro Gómez Leiva? ¿O qué chingados es? La filtración de estos audios son reveladores. Es reveladora la filtración de estos audios porque exhibe a estos personajes que tendrían un interés de levantarle la campaña a Xochitl Galvez. A menos que tú entiendas otra cosa, Toño, y a lo mejor somos muy mal pensados y somos muy mala leche con este pobre señor que solamente Xochitl Galvez le pidió, por favor, que sirviera de corre, ve y dile con Gilberto Lozano, el líder de Frena. No, qué cabrón, qué cabrón, así es, es la palabra que tengo, qué cabronada, esto es una chingadera absoluta, a mí no me parece nada gracioso, me parece terrible que aparezcan ante los medios de comunicación corporativos, que les hagan toda una, un tour en medios, que tengan a este defensor de los malandros asqueroso, de Ciro Gómez, le iba limpiándoles el lomo, limpiándoles la mierda, que es lo que están haciendo, limpiándoles la mierda para que en la realidad se estén operando a favor de una política que además de todo es de lo peor que tenemos en México. O sea, me da un coraje que traten de engañarnos en programas que ven millones de personas, ahí en Radio Fórmula, en Grupo Imagen y etcétera, que vaya a poner su cara de estúpido, de decir, no, 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 nosotros tenemos nada que ver con Xochitl Galvez, para nada, que no sé qué, ¿no? Y sea uno de los achichincas que incluso esté operando y gestionando los encuentros entre políticos con Xochitl Galvez. La verdad es que también aquí me gustaría muchísimo decir que Gilberto Lozano se mantuvo ahí muy congruente con sus actos, en todo momento, Vicente, querido público consentido, a pesar de los pesares y a pesar de quién es Gilberto Lozano, diciendo, discúlpame, con mucho respeto, yo no voy a reunir en lo oscurito con Xochitl Galvez hasta que sea público y se acabó, ¿no? Bien ahí, ¿eh? Por Gilberto Lozano, aunque sea un locote, se lo tiene uno que reconocer muy mal de este tipejo que hasta es mencionado por nombre en estas grabaciones, por tratar de engañarnos a los mexicanos. O sea, ¿qué le costaría a los medios de comunicación corporativos tratar de separar este tipo de circunstancias? ¿O qué le costaría a las campañas de la oposición meterle un poquitito más de coco, no? O sea, en primer lugar, nos pone una señora a la que le encanta la payasada, llena de escándalos, llena de corruptelas, llena de irregularidades, y que aparte constantemente se burlan de los mexicanos, ¿no? Pensando que ella va a pegar, ¿no? En segundo lugar, le ponen ahí de asesores a los que están moviendo las encuestas a favor suyas. O sea, tienen tanto dinero que se pudieron hasta inventar una nueva empresa, Vicente, querido público consentido, en la que se inventen estas mediciones, ¿no? Pero no, no, o sea, los mismos estúpidos que salen ahí a poner su carota de decir que somos encuestadores buenos y no sé qué, legales y etcétera, son los que le están operando la campaña. Es que esto está de locos, es hasta surrealista. Yo no sé qué están esperando, ¿no? Que verdaderamente ya metan directamente en la cárcel a Xochitl cuando le quitan el fuero. No lo sé, no sé, no sé. Fíjate que nunca me imaginé decir esto, pero resultó más decente y honesto Gilberto Lozano, porque me están informando algunos que desde sus redes fue Gilberto Lozano el que lo filtró. Como nosotros no tenemos marca personal sobre Gilberto Lozano y es Julio Cerroa el que nos ha alertado, lo vamos a platicar con Julio Cerroa, porque esto es, insisto, revelador. Y la pregunta para Sergio, ¿Sergio qué, Toño? Sergio. Sergio Zaragoza. Zaragoza. Oiga, don Sergio, ser intermediario entre Xochitl Galvez y Gilberto Lozano, ¿es de Agrapa? ¿O de a cuánto? ¿De a cuánto? Así las encuestadoras, así los encuestadores que buscan posicionar. Y si se atrevió Sergio Zaragoza, director de México, elige a servir de intermediario entre Xochitl Galvez y Gilberto Lozano, ¿cuántas entrevistas le habrá conseguido en medios tradicionales? Sergio Zaragoza o Aldo Campuzano, el otro socio de México, elige a Xochitl Galvez, porque a Xochitl la vimos ayer con López Dóriga y creo que también la entrevistó Adela Micha. Y la hemos visto con Ciro Gómez Leiva, la hemos visto por todos lados, pero no se atreve a venir a Sin Censura a Xochitl Galvez. Eso se lo puedo firmar. Es más, el reto aquí es a Xochitl Galvez y a Sergio Zaragoza para que no desmientan o refuten con sus amigos, que vengan a esta mesa de Sin Censura y les prometemos que sin ataques, que sin majaderías, hacemos una entrevista dura, fuerte, frontal y honesta. Pero así las cosas, así las cosas, mi querido Toño. Te espera sentado, Vicente, porque si a alguien como Gilberto Lozano trataron de convencerlo de reunirse en lo oscurito, dudo mucho que el experto en campañas digitales, inteligencia electoral y marketing digital político, Sergio Zaragoza, quiera ponerse al frente de los micrófonos de Sin Censura, que siempre estarán abiertos, lo decimos, mira, lo dice el titular de Sin Censura, Vicente Serrano y el director general de Noticias. Esos son caros muy pequeñitos, pero honestos. Aquí no andamos ahí gestionando pendejadas ni tratando de engañar a la gente. Qué vergüenza, qué vergüenza. Todo lo que rodea a Xochitl Galvez es una vergüenza. Estoy muy indignado. Apesta. Apesta a corrupción. Pero bueno, mi querido Toño, no.